Vosotros, el público, si no, y me despido con tu viala, ¡ahora! ¡Sí! Vamos a titular, no lo sigues. ¡No lo vamos! Sabes que por ti, para la vida el mundo, que por un segundo me hiciste feliz. Que dejaste en mí, pa' quererte tanto, pero sin embargo, tú marcaste en mí. Y no puedo mirarte a la cara, pensar todo lo que decía, no era más que palabras, ni que solo mentías. ¡Arriba! De robarte la mirada, niña, te acompáñaré. Por lo lejos que te vaya, yo contigo caminaré. ¡Qué bonito es vivir contigo, despertarme junto a ti! De la estrella en tus ojitos, con eso ya soy feliz. De la primera vez, solo quería un beso, pero algo indomable nació. Junto a ti, en mi corazón, no existía gente, no existía gente, estábamos tú y yo. Eres la luz, pero no existía gente, estábamos tú y yo. Y no existía gente, estábamos tú y yo. Y no existía gente, estábamos tú y yo. ¡Arriba! Y no existía gente, estábamos tú y yo. Gracias, Marta. Hasta siempre, preparaste, chao Gustavo. Chao, hasta siempre, los piernas, mi gente, los dejo aquí con un cara, con el príncipe, chavito, chavito.